Ahí viene mamá pato, ahí viene mamá pato, ahí viene los patitos, ahí viene los patitos, ahí viene mamá pato, ahí viene mamá pato, ahí viene mamá pato, ahí viene, puzza, chica, chica, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 20, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 28, 24, 26. ¡Esta es mi cabeza! ¡Esta es mi cabeza! ¡Esta es mi cabeza! ¡Esta es mi cabeza! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Esta es mi cabeza! 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 ¿Para qué? ¿Para qué se mueva? ¿Para qué se mueva? ¿Para qué se mueva?